Lo primero que yo hice fue crear mi cuenta en ASCAP Yo hice solamente la cuenta como songwriter o como compositor No hice una cuenta de editora porque no tengo una empresa o una compañía que vaya a hacer ese trabajo El segundo lugar donde me registré fue en Sound Exchange Para recolectar mis regalías por la transmisión digital Por ejemplo, es cuando mis canciones suenen en la radio digital como Pandora, Series XM En el caso de ASCAP, recuerda que ella lo que recolecta son las regalías de ejecución pública Y en el caso de Sound Exchange, recolectar las regalías por transmisión digital en el Master El otro lugar donde me registré fue en la MLC El Mechanical Licensing Collective Y también creé mi cuenta ahí para recolectar las regalías mecánicas que va a generar mi música Cuando suene en las plataformas de transmisión como lo sería Spotify, entre otros El otro lugar donde me registré fue en SongTrust Yo creo mi cuenta con SongTrust para que ellos administren mis regalías de publishing a nivel internacional Y por supuesto, claro que tuve que registrarme con una distribuidora La distribuidora que yo escogí es DistroKit Y por supuesto, claro que yo escogí con una distribuidora 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 que yo escogí con una